El bienestar animal hace referencia al estado físico y mental de los animales en referencia a cómo vive y cómo muere. También se puede definir como el estado del animal mientras que intenta adaptarse al ambiente y a las condiciones en las que está viviendo. Se puede decir que un animal está en buenas condiciones, tiene un buen estado de bienestar, si está sano, si está cómodo, si no tiene hambre y no tiene sed, si se siente seguro, si está en un ambiente en el que puede desarrollar su comportamiento natural y se minimizan las situaciones donde pueda sentir dolor o miedo. Muchos países ya tienen leyes, otros no, pero sí muchos ya aplican esas leyes a la importación, por ejemplo. Entonces, si hoy nosotros queremos venderle un producto a un país que tiene una ley estricta en cuanto al bienestar animal, necesitamos nosotros cumplirla para poder venderles nuestro producto. Y en ese punto, la manera más accesible de poder demostrar cómo nosotros trabajamos es a través de las certificaciones. las escuelas se hacían maniadas y los primeros conceptos de bienestar animal comienzan ahí, porque ahí empieza la esquila desmaniada que se llamaba. Ahí yo creo que hay un cambio enorme, básicamente porque cambia el nivel generacional y la cabeza de la gente. Se le empieza a instruir que la peja, obviamente, es un animal que produce mucha lana, que el productor la cuida todo el año para que produzca lo más posible y si la trabajamos mal y si la hacemos sufrir al animal, se estresa y eso impacta sobre la fibra. Si un animal se estresa en el invierno por un tema nutricional, por un tema de agua, por un tema de mal manejo del personal, impacta sobre la fibra y el productor pierde plata. Y después, obviamente, en el campo de pilca, que siempre intentamos estar aportándole al productor con las nuevas tecnologías, se empieza a entrenar el personal en el bienestar animal.